Como seguridad pública, pues es la prevención, simplemente que no los afecten, que no les toquen, que no les hagan daño, porque al final de cuentas somos seres humanos todos. Su seguridad y su integridad física para que no los dañen, ni tampoco ellos quieran dañar a alguien. Aunque sabemos que eso no ha pasado, hasta ahorita ha sido una caravana muy tranquila. Se han contratado personal, policías auxiliares para poder apoyarnos con ellos también en este caso. Y la próxima caravana, no sabemos todavía si vayan a venir hacia acá. Se escucha, se dicen que posiblemente nos alcanzan a llegar alrededor de unos 600.